Muy buenas a todos chavales, lo primero que vamos a tener que hacer, bueno, antes de tener que hacer os voy a aplicar lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer hoy en este vídeo es cómo vamos a poder jugar un juego pirata desde GeForce Now. De momento hemos averiguado yo y otras personas el cómo poder jugarlo solo desde Steam. Desde otras plataformas aún no lo hemos averiguado, que a lo mejor no se puede, pero desde Steam sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer, dame un momento que aflojo el volumen, lo que tenéis que hacer es ir a cualquier juego que queráis jugarlo pirata. Yo he probado con el Steam y con el de Witcher, el de Witcher, por ejemplo, está parcheado, no sé por qué. Este no, y con el de Forest, tú cuando lo inicias, claro, tiene que ser un juego que queráis ponerlo pirata. Vale, le dais a iniciar y se tiene que abrir el juego, entre comillas. Ahora os enseño lo que tenéis que hacer. Lo hacemos todo porque no se me pete el ordenador, porque en el anterior vídeo me iba muchísimo lag, con muchísimo lag, porque mi ordenador es muy barato. Y sí o sí tengo que utilizar el GeForce Now, porque es que si no, no puedo hacer otra cosa. Vale. Tenemos que dejar que nos cargue esto y se nos tiene que abrir Steam directamente, porque al no tener el juego nos dice que lo tenemos que comprar. Vale, a lo mejor a vosotros os pide iniciar sesión en Steam, si no lo habéis hecho, o a lo mejor si os bugáis os lo pide iniciar sesión, vale. Yo voy a poner aquí una fecha que no es mía, porque si no, no puedo ver el juego. No sé, 2004 no, no sé si me va a dejar, no sé. Le damos a ver página y vais a ver que a mí me sale que lo tengo que comprar. Por favor, vale. ¿Ves? Me pone comprar de Forrest, si yo le doy a añadir al carro no se me va a la biblioteca, lo tengo que comprar. Cosa que yo no quiero, porque tampoco quiero gastar mi dinero. Vale, vais a tener que ir al modo Big Picture. Lo tenéis que abrir. Vale, lo siento si se ha apetado el audio o algo. Vale, tenéis que venir aquí arriba, ajustes, y le tenéis que dar a añadir acceso directo a biblioteca. Una vez le dais, os saldrán todas estas cosas. Vosotros tenéis que buscar una cosa, que no sé por qué a mí ahora mismo no me sale. A ver, dame un momento. ¿Por qué no me sale? Me estoy rayando, voy tres veces que estoy grabando este vídeo. Y me voy a cagar en su putísima madre. Dame un momento, vale. Lo cierro un momento. Vale, salí de Big Picture. Vale, no me saldrá porque ya lo tendré añadido aquí. Pero mira, le doy a eliminar de juego de aquí. Y también. Vale, seguimos. Le damos a modo Big Picture. No rayéis, ha sido mi culpa, no me da cuenta. Vale, repito, perdón si os he petado el audio. O sea, los oídos por lo de modo Big Picture. Vale, hacemos otra vez lo mismo. Le damos al entrenaje este, ajustes. Le dais a añadir acceso directo a biblioteca. Y os tiene que salir Internet Explorer. Si no os sale, lo habríais hecho mal. Os habrá pasado lo mismo que a mí, que a lo mejor ya lo teníais añadido. Una vez le dais, se os sale de aquí. Y tenéis que cerrarlo. Pero no cerréis Steam. Solo le dais a salir de Big Picture. Vale, una vez que hayáis salido, os tiene que salir Internet Explorer aquí. Como podéis ver, no es un juego, es Internet Explorer. Vale. Le dais a propiedades. Y le damos a cambiar. Una vez que le damos a cambiar, como podéis ver, se nos abre lo del Internet Explorer. Vale. Le tenemos que dar aquí arriba y darle a la carpeta C, que es el disco duro de GeForce. Vale. Tenemos que buscar la carpeta Program Files x 86. Y es donde está instalado Steam. Le tenemos que dar a Steam. Y tenemos que buscar la carpeta que se llama Steam Apps. Le damos a Common. Common, perdón. Common, como se llame. Le damos a The Forest. Y como podéis ver, aquí nos salen los exes. Tenemos que poner este, por ejemplo, que es el juego directamente. Le damos a abrir. Le damos a cerrar. Y directamente en Internet Explorer, nos tiene que salir ahora... Nos saldrá igual en Internet Explorer, pero si os fijáis aquí, os sale que es el The Forest. O cualquier juego. Le dais a jugar. Vale. Me tardará un poco en iniciarse, a lo mejor. Pero no hay ningún corte. Mira, voy a mover el ratón para que lo veáis. No hay ningún corte. Se tiene que abrir esto, ¿ves? Y aquí podéis poner lo que queráis. Yo lo tengo puesto así. Le damos a Play. Y ves, directamente se me mete al juego. No estoy con el juego comprado. O sea, es totalmente pirata. Y como podéis ver, lo he podido jugar. Bueno, lo he podido. Lo estaréis viendo como puedo. Le dáis a un jugador. Como tengáis, yo ahora mismo no tengo. Le damos a nueva partida, tal. Normal. Nunca he jugado a este juego. Solo era para enseñároslo. Dejamos... Bueno, ya habéis visto que se puede jugar. Vale. Pero quiero enseñároslo más a fondo para que veáis que no es ningún fake, ni nada. Vale. Pulsamos el espacio para saltar. Y como podéis verlo, ya estamos jugando. O sea, no es ningún timo, ni fake, ni nada. Totalmente cierto. Seguramente dentro de poco lo parchearán. Porque, claro. Pensad que estáis jugando desde GeForce Now. GeForce Now hay gente que lo tiene gratis. Y claro, jugar a todos estos juegos gratis, pues... GeForce Now no de esto, no quiere. Bueno, ya habéis visto que puedo jugarlo. Es totalmente pirata. Y... Ya está. O sea, espero que os guste el vídeo. Que lo compartáis. Que os suscribáis. Que activéis la campanita. Sobre todo, darle like. Y si os ha funcionado esto, dejádmelo en los comentarios abajo. Y si tenéis algún problema o algo, me lo podéis escribir abajo. También dejaré mi Instagram en la descripción. Para que me podáis escribir o mi número de teléfono, pues si tenéis alguna duda. Así que hasta la próxima y adiós.